S.T.A.R.S. El Torre City S.T.A.R.S. ¿Qué es lo amigos? Ahora estoy encerrado en un desguace Una pesadilla Amigos Esto es un infierno, amigos No se lo deseo a nadie De verdad, Echariol Creía que podía coger el barco La última vez, pero ya lo pude coger Dios mío ¿Por qué no lo consigo ese día? Dios mío, ahí están ahí, bajándose entre ellos Dios mío, no tiene el desguace No alguien me ve Estoy aquí desgustiando, pero me estoy alarmando Por si entra alguien y estoy preparado Están marchando entre ellos ¡Uf, cabrones! ¡Ladrones! ¡Uf, cabrita! 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 Desde la última vez quería coger el barco, no lo pude coger. Esto es un infierno, amigos. Estoy en un desvace, escondido aquí. La última vez no pude coger el barco, por si... Por poco lo consigo, pero caí al río como un gilipollas. Casi no siento las piernas, yo voy a estar unos días sin poder correr ni andar, encima con las minas allá afuera, con estos locos carrones, que hay matándose entre ellos, Dios mío. Esto es que joderse, eso me pasa por ser siempre el vuelo de la película. John, 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 ¿por qué? ¿Por qué como terminaste en el Vietnam? Hay que ser tibujas, Dios mío. Estoy diciendo, esto es un infierno, amigos. Esto es un infierno. Bueno amigos, si me queréis apoyar, me queréis ayudar, me tenéis que traer un helicóptero, por ejército, para que me saquen de aquí, de Vietnam, amigos. Así que dadle un fuerte like a este canal, Héctor Resident, amigos. Y suscribiros, cabronazos. ¿Suscribiros eso, no? ¿Por qué no? ¡No! 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 Nos vemos, cabrones. ¡Gracias!